Hola a todos y a todas, bienvenidos a la isla Adi Ael Hoy vamos a jugar como Shantungosaurus en este servidor sandbox Vamos a seguir el rastro de cadáveres hasta que nos lleven al grupo de gente matándose entre sí Aunque este servidor dice que no KOS, pero lo que diga es una cosa y lo que haga la gente ya es otra muy distinta A ver si reconozco a alguien de los que están conectados ¿Un chino? Ah, Invincible Este creo que es el otro día en el directo estaba Alguien más, otro chino Y ya está, bueno ¡Eh! Un Triceratops ¿Qué es esto? ¿Un giga? ¿Muerto? Hola señor Triceratops, ¿quiere usted matarme? Te sientas, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo también me voy a sentar, tranqui, tranqui Vamos a ser colegas ¿Te parece? Mira, mira, te doy la espalda para que veas que confío en ti ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Amigos o no amigos? De todas formas necesitaba recuperar estamina, así que matamos los pájaros de un tiro Vale, estamos estrechando lazos con este Triceratops Espero que se convierta en nuestro aliado Vamos a intercambiar algunos Balbuceos Sí Ya está, ya somos amigos de toda la vida Hemos pillado el servidor que está como Como anocheciendo o amaneciendo Fijaos si el sol baja o sube Así sabremos Si está anocheciendo o está amaneciendo Crucemos los dedos para que esté amaneciendo No quiero tener que lidiar con la noche Vale, que tenemos visión nocturna Pero esto es la visión nocturna Esto es la visión nocturna Que vale, que luego cuando sea noche no se ve tan brillante, ¿no? Pero, en fin Por lo que he leído Por lo que he leído, ¿eh? Por ahí, en Discord o en el foro de Steam Dicen que en el nuevo sistema El de Survival Habrá algunos dinosaurios que no serán jugables Para no crear conflicto entre dinosaurios parecidos entre ellos Quieren que cada dinosaurio elegible tenga un estilo de juego muy único Así, por ejemplo, quizás si ponen el Giganotosaurus No pondrán al Acrocantosaurus Si ponen al Rex no pondrán al Albertosaurus El Rugops no lo pondrán El Orodromeus El Abaceratops El Diabloceratops El Siptacosaurus Un montón más No serán jugables pero serán IAs Inteligencias Artificiales NPCs Eso es lo que he leído No sé si... Imagino que algo de cierto tendrá Por una parte Pues se está quitando aquí la variedad, ¿no? Pero por otra entiendo que quieran hacer el gameplay más profundo Haciendo que cada elección sea muy distinguible de las otras Estarán el Magna Tyranus El Magna Raptor Son esta especie de versiones Bufadas, ¿no? Del Raptor y el Rex Y el Tyrannosaurus Tengo ganas ya de que De que lo pongan Lo bueno es que Cada dinosaurio empezará de juvenil Y están preparando los modelos De juvenil De juvenil De todos los dinosaurios Y eso pues me agrada, ¿no? Ver esa... Eso que te veas obligado a empezar como juvenil Y crecer Y que los modelos y juveniles sean Pues... Diferentes No una versión reescalada A lo pequeño del... Del adulto Sino que tenga Esos cambios de proporciones y... Y demás Me he elegido el macho Tiene... Creo que tiene esta franja anaranjada En medio de... Mientras que la hembra... No Creo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Señor Triceratops ¿Qué me cuenta? ¿Nada? Quiero usted que vayamos a algún sitio ¿Eh? Yo quiero ir hacia allí Que es donde está el ruido A lo mejor está respawneando Pues sabe que Usted, señor Triceratops Y yo me adelanto Ya nos veremos Quizá Cuando nos veamos Usted ya no es un Triceratops Y es un carnívoro Y nos tenemos que enfrentar Pero así es el destino Dios, la estamina Como se chupa de deprisa Madre mía Mola el efecto este Como de neblina, ¿eh? Está... Está bien conseguido Está bastante bien conseguido Este efecto de neblinoso También este era el de Inosukus En el nuevo modo Estoy pensando Porque eso lo había Había un post en Steam En los foros Steam de The Isle Uno de los posts Era sobre eso, ¿no? Que es sobre uno de los directos Uno de los streamings De Dondi Y lo comentaba Estará en el Triceratops Estará en el Stego Creo Eh... El... No habrá ningún Saurópodo A menos de entrada Pero no sé Si es porque quieren Añadirles Más variedad De ataques O... Quieren cambiarlo El gameplay De los Saurópodos O porque simplemente No quieren añadir A los Saurópodos En el nuevo modo este ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Sakurua ¿Qué es? ¿Un Terópodo? ¿Es un carnívoro? ¿Es un qué? ¿Rex, no? Vale No podemos hacer KOS Así que vamos a Advertirle Con un rugido amenazante Nosotros No... No nos gustan los... Los grandes Terópodos Parece que... No... Que nos ignora Parece que nos ignora Dios Sí que se nota, ¿no? La neblina Pero es que es muy descarada Ahora mismo, ¿eh? La niebla Es muy bestia Mira... Mira esto Mira esto Bueno, sí Parece la película De la niebla De Stephen King Que por cierto Hay una serie La empecé a ver Y... No sé si seguirla No sé Ya veré Ya veré Me vi la película De Kong ¿Vale? La más reciente La vi el otro día La tenía pendiente Pensaba que aparecía Un Teranosaurus Rex No sé por qué tenía Esa idea en la cabeza No aparece ningún Teranosaurus Rex Aparecen Como criaturas Como gigantes Fantásticas Muy chulas, ¿no? Y luego los lagartos Esos son como los malos ¿No? Que solo tienen dos extremidades Muy raros No sé Está entretenida ¿No? Ya está Hostia puta De susto Que se mueve Que se mueve El cadáver Del... Del brontosaurio Es un brontosaurio ¿Qué? ¿Quieres comerte Al brontosaurio? Estamos ahora En una mala posición Porque no veo nada Por culpa de los árboles Si te me pones delante Ya sabes lo que va a pasar ¿No? Ok Y también Creo que alguien me dijo En comentarios Que estaban remodelando Al Teranosaurus Rex Otra vez O sea que iban a dar Otro modelo Pero el que hasta ahora No está mal ¿No? Está bien Ojalá le pongan plumas No le van a poner plumas Ya lo sé Pero Bueno Soñar es gratis Tampoco pasa Entiendo que la mayoría Lo prefieren sin plumas Porque es un juego Que aspira a ser Más amplio ¿No? No es un juego Nietzsche De dinosaurios Sino Es como Un juego El juego Yo creo que aspira a ser El juego de dinosaurios The Isle Porque es Ark Ark Yo creo que ya Como que ha dejado Este Su posición Como juego de dinosaurios Porque ya con tanta fantasía Esos DLCs Que están sacando ahora Con más criaturas Fantásticas Mitológicas Directamente inventadas Y algunos parecen Monstruos Sacados de un MMORPG Estoy Admirando Este Al final es un anochecer Creo Porque se está Como poniendo El sol Pero bueno Dios Que cantidad de Rexes ¿No? Aquí Un Dilophosaurio Marco Kawaii Menudo Menudo Girigai Menudo Girigai Y los míos ¿Dónde están? ¿Dónde están Esos Shantungos? Ojo Ojo Vale Pensaba que se venía Por mí Espero que lo veáis Bien Yo lo veo bien Pero sé que En Youtube Siempre se ve más oscuro Todo Tengo que hacer una captura De De Me gustan mucho Los Los Esto a contraluz No sé por qué Y el cielo Que es morado Tío Es que el cielo Es morado Es morado Me encanta Pues sería Mira Allá hay un Saurópodo A lo mejor Hay herbívoros Y podemos unir La verdad es que Lo de Lo de No KOS Hasta cierto punto Puede Puede derivar Algo decente Porque Entras aquí Y no te parece Un servidor Sandbox ¿No? Porque Estamos acostumbrados A que los servidores Sandbox sean Un campo de batalla Todo lleno de cadáveres Pero si evitamos eso La gente se porta Un poco mejor Y aunque es cierto Que la mayoría De jugadores Se ponen con el Rex O se ponen con el Shantungo O con el Hika O con el Espino No se ve tanta variedad No puedes ver Los tiers bajos Mientras que los servidores De progresión Si Pero progresión Va a ser historia Creo que aún Se podrá jugar Pero con mods Lo de progresión Una vez salga El survival Que será El nuevo Modo principal ¿Es eso un Shantungo? Creo que sí La noche me confunde ¿Y este? ¿Que me está siguiendo? ¿O quiere ser amigo mío Pero le da vergüenza Porque soy herbívoro? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? El brontosaurio ahí Con el cielo morado Detrás suyo Muy bello A ver Que no quiero perder De vista Ese Ese Shantungo ¿Eh? ¿Hermano? A lo mejor este quiere cazarme Simplemente Está esperando la oportunidad Emira Invencible Que es un Giga A lo mejor No sé si me reconocerá Hola Hostia Call me Janet Un Spino Tenemos a los tres Apexes aquí Spino, Rex Y Giganoto Kibens Kibens ¿Querés ser mi nuevo Mejor amigo? Que bien Yo también me alegro Una foto de familia ¿Eh? ¿Ves una fotito? De familia Vamos a hacernos una foto familiar Venga Así Con la niebla De fondo Y todo oscuro ¿Cómo era para quitar el? Ahí está Mira que guapos ¿Cómo era para quitar la mierda? El El H No Control H Control H Me cachis en la más salada Control H Si solo fuera de día Esta sería Una miniatura preciosa Pero como es de noche Y el cielo El cielo morado Mola He dicho El cielo morado ¿No? O sea He cambiado Dislexia Dislexia para Bels Me estoy dando cuenta Me estoy volviendo dislexico No sé si eso es posible Si es algo que puedas desarrollar De mayor Creo que sí ¿No? Yo creo que sí Bueno 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 Nos están aquí rodeando Los carnívoros Poco a poco Dicen Me contaron Que el dilofosaurio Como que infecta heridas Heridas de sangrado ¿No? Del giganoto Por ejemplo El giganoto Que es el mayor sangrador Si un dilofosaurio Complementa A A Un giganoto Por ejemplo Puede hacer que sus heridas Sean aún más devastadoras O eso me dijeron Pondría la visión nocturna Pero ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo se ve peor? ¿Así o así? Al menos así tenemos Un poco de colorido ¿No? Aunque sea en el cielo Ahora mismo es como Es de noche Noche ¿No? Noche Noche Voy a volver a poner El El medidor Ahí está ¿Qué hace? Uy 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 Que se lía Que se lía Toma Atrévete Si quieres Atrévete Toma cabezazo Vale no quería atacarle Eh 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 Ahora 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 ataca Mierda no tengo estamina Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vale Eso lo ha cargado El El compañero Yo no me quiero mover Si me muevo Aún el sangrado me va a matar Me voy a quedar aquí Estaleando Tú 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 Largo de aquí Largo 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 No tengo estamina Para hacer el El pisodón Tengo que hacer cabezazos Me están rodeando Va a venir el otro También Me van a matar Pero bueno Al menos les dejaré cojos Al menos les dejaré cojos Tú Tú Mierda Oh Me he desconectado Battle kick Admin kick Don't kill for fun A la mierda Pero que kill for fun Pues si han empezado ellos Hombre Bueno de hecho ha empezado Mi compañero Y yo lo he seguido Porque iba con él ¿No? Significa eso que no puedo Volver Ahora no puedo entrar Venga ya Hombre Pues si eso ha sido Está bien Ha sido Medinamente Decente ¿No? O sea no ha sido un cabo Ese Como tal Don't kill for fun Pues que cojones Voy a hacer for fun Entonces Mirad a las estrellas Me cago en la leche Es broma gente Da igual No voy a volver Poder entrar ¿Verdad? Porque Cuando te echan Tienes como un time out ¿No? Un X tiempo Que no puedes entrar ¿Verdad? ¿Verdad? O sea Entre lo del arcote No sé si Si visteis ese vídeo En el que juego como Paki Y Y a los aurus ¿No? Que son los Los nuevos Que metieron Los más recientes Me echaron Porque me puse a atacar En ese servidor Que era como de realismo Y no se podía hacer KOS Y se me olvidó Se me pasó Se me fue la flapa Esa vez Fue culpa mía Y me echaron Me echaron Sí No se siente bien No KOS No groups No groups No groups Espérate Espérate ¿Es otro servidor este? ¿Qué servidor es este? ¿Es el mismo? ¿De antes? Creo que sí ¿No? ¿O es otro? Porque ponía no groups ¿Y ese grupo de rexes Que es entonces? Si no un grupo A ver Espérate Porque a lo mejor Me estoy precipitando A lo mejor Me estoy precipitando Y es otro servidor Con otras normas Creo que sí Creo que es otro servidor Con otras normas Creo, ¿eh? Vamos a ver Gaming Revolution No, es el mismo ¿Verdad? Yo estaba en este En el de Gaming Revolution ¿Veis? Invincible Está aquí Entonces, sí ¿Y por qué me echan a mí Por hacer KOS Y no echan a nosotros Por hacer ese grupo? Venga ya Venga ya ¡Uh! Caca de vaca Caca de Shantu Mejor ¿Quién ha salido perdiendo aquí? Yo he salido perdiendo Y encima va y me Me quiquean Hombre, no ¡Indignos! ¿Dónde están los Los administradores? ¿Quiénes son los administradores? Borlon Borlon Oums Y Princess of Top Claro, es que la Princess of Top Esa estaba ahí Si no llega a estar ahí Quizá No lo hace Venga, hombre Venga Venga No No, 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 no Pues eso Que el rey De los juegos de dinosaurios Ark Es verdad que tiene muchos dinosaurios Es verdad que Que haz lo que tú quieras Pero también es un juego de crafteo Es un juego que tiene Tecnología Tiene fantasía Tiene animales De otras épocas No solo dinosaurios D.I.L. por otro lado Está más enfocado ahora mismo En los dinosaurios Mientras no haya humanos O sea, aún no haya humanos ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál es el juego de dinosaurios? El juego de dinosaurios D.I.L. O Ark ¿Vale? Aquí dejo Fuera de la ecuación Asaurian Por Por ser un juego Nietzsche ¿Vale? Y por ser Por estar aún En una etapa De desarrollo Muy temprana Así que no lo incluyo De momento Estamos hablando de juegos Que llegan a las masas No es así Vale Ark Llega mucho más A las masas Que D.I.L. Ark lleva más tiempo En desarrollo Y Ark Tiene más jugabilidad Y muchas más opciones Y muchas más cosas En general Que D.I.L. Por eso digo Que D.I.L. Al concretarse más En la temática De dinosaurios Vendría a ser El juego De dinosaurios No sé Que os parece A vosotros Depende del punto De vista ¿No? Quizá Vamos a ver Que pasa aquí ¿Quién es usted? Este es un Alberto Ah que es Invincible Yo creo que ya sabe Quien soy ¿No? Voy a seguir Lo que Él sabrá Él sabrá A donde va Yo nunca sé A donde voy Como no tengo esta Voy a hacer una cosa Voy a cortar gente Y nos vemos Cuando Cuando haya llegado A mi destino Hay gente Por aquí De hecho Me está molando Esto de ir aquí Por el bosque Con la niebla Te da una sensación Una sensación De espesura De misterio Y el saber Que puedes encontrarte Yo que sé Un depredador Por aquí en medio Es que parece otro juego Parece esto Slenderman O algo así Por cierto Si no habéis visto La película De la niebla Película Os recomiendo verla Es terror Pero Tiene Monstruos ¿Vale? Algo que la serie No sé si Tampoco quiero hacer spoilers Ni nada Yo solo llevo tres capítulos No sé si la voy a seguir Porque lo que he visto hasta ahora No me da ganas De ver más Básicamente La película La vi en su día En el cine Creo que en 2004 2006 No lo sé Hace muchos años Luego la he visto Alguna vez más En televisión O por aquí Tiene una banda sonora Muy Muy ominosa Es una de las cosas Que le da Le da fuerza A esa película Que tiene una banda sonora Muy ominosa Y le pega mucho A la temática Robert Scar Hola Robert Scar ¿Cómo vamos? ¿Eh? ¿Cómo vamos Robert Scar? ¿Es divertido Jugar como Brontosaurio? Jugaría Haría más gameplays Como Brontosaurio Por ejemplo Pero es que Me agobia Es demasiado lento Lo siento Siempre os lo digo Pero para quien sea nuevo Y no lo sepa Si no juego más a Brontosaurio Es porque es muy lento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece esto Una pesadilla ¿No? En plan que estás aquí En medio del bosque Con la niebla Y escuchas gritos Por todas partes Pero no ves a nadie No Dejadme en paz Son voces en mi cabeza Me estoy volviendo loco Es lo que parece ¿No? Y más con el cielo Así como morado Creo que Creo que está amane... No, no está amaneciendo Hombre, hay nubes por ahí El cielo está Más azul Por ese lado Bueno Eh, por aquí he pasado yo Es verdad Por aquí he pasado Cuando me dirigía Al lago Es el El Brontosaurio ese Que decía Ah, mira que se mueve Dejavu Estoy dando vueltas En círculos Y así como voy a titular Este 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 vídeo Es la primera vez Que lo percibo así Eh Desde que añadieron El ciclo día-noche Imagino que fue entonces Cuando añadieron Estos efectos En la noche Pero yo Aún no lo había visto Hay movimiento Eh, por ahí Pues ya sé Si veo estos nombres Cerca Borlón Y Princess of Topaz Si veo estos nombres cerca Ya sé que no hacer Es que claro Se puede considerar KOS Que él Te venga Se te ponga en tus narices Y tú le mates Entonces Claro Técnicamente es KOS Pero Es como Ya afilar Muy, muy, muy tal ¿No? Buscar la Es provocar De hecho Es provocar el KOS Y KOS Es kill on sight Es Ver el dinosaurio Ir directo A por él A matarlo Yo no creo que sea tan grave KOS En sandbox Que En progresión Por ejemplo Me parece bien Que pongan el no KOS Para evitar como La mayor cantidad De KOS Pero No sé que Que hasta cierto punto Se pueda pasar Si estás En un grupo Y uno ataca Yo por ejemplo Yo no empecé El ataque Lo empezó mi compañero Y yo coño Yo era su amigo O sea yo estaba con él Y me uní a la batalla Obviamente No voy a dejarlo ahí Que se lo cargue en él solo Yo participo A mí no me pareció Aquello tan Tan Tanto como para echarme Sabes Que lo habrán echado A él también Vale aquí tenemos cuerpos Es que apenas se ve Es que no sé No vais a ver nada Vosotros Si yo apenas veo nada Mira El Rex que matamos Y el Shantu Que debe ser O mi compañero O yo Como se llama Kedler O Kendler ¿Está conectado? El Kendler ¿El Kendler este? Kedler 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 Kibens Kibens No sé por qué He dicho Kedler Kibens Se hará de día Cuando vaya a terminar El vídeo Como siempre Este sonido Como agua ¿No? Es una cascada Que han añadido Sonido de agua En el río Si Si, 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 si Ah vale No, no Es la cascada Esta es la cascada Pensaba que era El sonido del agua Del río Al fluir Pero es que tampoco Fluye el río Así que No tendría mucho sentido Que chulo El brontosaurio Ahí en el En el lago Este otro Ahí Profesor Zoid Wars Ese Es un tilofosaurio Pues muy bien Está a la orilla En la que hay Más gente Así que vamos Allí Let's go Ahí hay un Rex Que se nota Por la silueta Aquí hay un Carno Parece esto El juego De las siluetas Adivina Que animal Es Carno Ahí Comiendo Comiéndose Ese cuerpo Como viene El Rex Lo ha atacado El Carno A la Rex Creo que si ¿No? Lo ha atacado Y se ha pirado Y el otro Lo ha seguido Dios Es que no se ve nada Mira la niebla Que espeso Tyrant Un Anquilo Hola Anquilo ¿Qué tal? Pues muy bien ¿No? Ok Adiós Mira un Ceratosaurio Se nota Que es Ceratosaurio Por los Se le ven los cuernos Ahí Espino Dos espinos Te parece esto Un aren De rexes Triceratops También Little Phantom Dino-chan Un halosaurio Es que Los confundes Con arbustos Están vivos ¿Alguno? Yoshi Ronald Knocks you out Yoshi ¿Quién es este? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Creo que está muerto Vale ¿Es un Cerato O es un Halo? Creo que es un Halo Creo que es un Halosaurio Sí, sí, sí Con la forma Del cuerpo Y de la cola Vale Pues me han dicho Que el Ceratosaurio Han usado como el cuerpo De la Crocantosaurus Y sus animaciones Por eso me resulta familiar No me terminaba De convencer No sé si es algo Temporal O Luego lo van a cambiar Imagino que están aquí Haciendo nidos Es que no veo nada Es que no veo nada De ninguna de las formas La visión nocturna O tienen que rehacerla O algo Pero porque Esto no es útil Esto no es útil Como visión nocturna Es que es lo mismo Pero en otra En otra gama En otro color Yo que sé Lo mismo pero en blanco Pues no sé ¿Qué podemos hacer este? Este sábado Si no hay nada nuevo Para lo que hacer Temática De directo Haré Lo mismo que hice en el pasado Pero con Ceratosaurios ¿Vale? Intentaré hacer una manada De Ceratosaurios Y ya está ¿Es esto un cuerpo? Sí, es un cuerpo Es que no se ve nada Un giganotosaurio No sé Sí, es un giganotosaurio Anda Avión Acaba de spawnear Aquí un dinosaurio Un dinosaurio Un dinosaurio Pues no sé Lo dejaría por aquí De hecho Vídeo Pero Como jugador Creo que molan Estas noches Y molará más Obviamente Cuando el nuevo sistema Este implementado Con las IAS Es que no he visto ninguna ya Creo que no hay IAS En este En este servidor Pero eso Eso Con las IAS Y los extintos dinosaurios Y todo Tengo Tengo esperanzas ¿No? Con Diail En el futuro Tengo esperanzas Veremos como Como se desenvuelven las cosas En fin Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya Entretenido Algo Al menos Muchas gracias por haber visto el vídeo Puedes dejar un like Como siempre Y nos vemos En la próxima Adiós